La Universitat Politècnica de València apuesta por la especialización en su oferta de posgrado. El Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación del doble título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón. Ofertar a nuestros alumnos la posibilidad de hacer un máster habilitante, que permite el ejercicio de una determinada actividad profesional, pero además especializarse en una determinada de esas líneas, una determinada línea de especialización de esa rama, con una enorme ventaja, que es que una serie de créditos los tiene ya reconocidos, y no solamente reconocidos académicamente, sino que no paga matrícula por ellos. No se trata de una nueva titulación, sino de una oferta más especializada, adaptada al estudiante de posgrado. Nuestra oferta no plantea nuevas titulaciones, sino que con titulaciones ya existentes se organiza la docencia para que, en lugar de tener que cursar la suma total de créditos de ambos másteres, pues haya un número de créditos, 30, 40, depende, que se reconocen entre uno y otro máster por asignaturas optativas del otro. El órgano de gobierno de la UPV también ha aprobado la memoria de verificación del Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje, un nuevo máster que se impartirá el curso 2016-2017 a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Además, se ha aprobado la normativa específica de la UPV que adapta el Real Decreto sobre Prácticas Externas en Empresas. Así se regulan las prácticas curriculares y extracurriculares, su duración, se estipulan como un derecho del alumno, por lo que deben estar tutorizadas, y se regula dónde y cómo se deben hacer. Desde la Politécnica Valencia hemos apostado para que las prácticas sean externas, es decir, que realmente realicen esas prácticas en empresas del tejido productivo, en instituciones, etc., porque al fin y al cabo van a fomentar su empleabilidad, que es lo que se trate. Se establece el aumento de un 10% en el tiempo de duración de las prácticas para los másteres y se apuesta por que sean remuneradas. Se negocia desde la universidad con la empresa, él se fomenta para que haya una remuneración. En este momento ya lo estamos haciendo con un éxito bastante grande, porque hay que decir que en este momento, de casi 7.000 prácticas en empresa, el 85% llevan una remuneración. Se ha demostrado que de esta manera hay una mayor implicación, tanto por parte del alumno como de la empresa, en la formación del mismo. ¡Gracias!